Música Gracias Buenas noches a todos Tú me lo empezamos firmando del acta de la sesión anterior Esto es una sesión extraordinaria Ya que estamos un poco apurados por decir en los tiempos Dado que nos ha llegado un dinero de obras menores Que lo hemos solicitado ya hace más de un año Por el receso del Consejo No nos hemos podido juntar Bueno, agilizamos un poquito los tiempos Para avanzar con la compra de los materiales De que nos habíamos propuesto O que desde el Ejecutivo lo habían solicitado para avanzar Así que ese es el motivo principal De esta sesión extraordinaria Que ya la semana que viene Estaríamos empezando con las sesiones ordinarias Del Consejo del Liberante También se pregunta ¿Puedo pasar por el securado? ¿Puedo pasar por el securado? De la señora Sí, de la señora Sí La señora Homen en las cuentas Lo que nos hacen La señora Gracias. Bueno, el primero de los temas del orden del día es un proyecto de resolución del Departamento Ejecutivo Municipal que solicita autorización para la compra de equipamiento para el Corralón Municipal y la Secretaría de Cultura. Bien, de acuerdo al charlado y a nuestro reglamento interno, este proyecto pasa a la comisión correspondiente lo que vamos a solicitar en nombre de dos concejales por lo menos uno de cada bloque para hacer un seguimiento de este proyecto y poder ver para realizar las compras. Presidente, proponemos al concejal Gómez Iriondo desde el bloque. Gómez Iriondo. Presidente, proponemos al concejal a Verónica Galarza. Y Verónica Galarza. Muy bien, el segundo tema es un proyecto de resolución del Departamento Ejecutivo Municipal solicita autorización para la compra de materiales en el proyecto de restauración de Plaza San Martín. Señor Presidente, el bloque solicita que el proyecto se apruebe sobre tablas. Votamos el tratamiento sobre tablas. Vamos a leer el proyecto, por favor. El proyecto de resolución dice lo siguiente, visto los fondos recibidos por este municipio por parte de la provincia correspondientes a la ley de obras menores que ascienden a 1.850.000 pesos y considerando que la ordenanza número 022-2015 con fecha 5 de agosto de 2015 de este consejo autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a la gestión de fondos para la compra de equipamiento. Que los precios han variado desde la mencionada fecha, que es necesario actualizar los montos referidos. Por ello, el Presidente del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia eleva el presente proyecto de resolución. Artículo primero, autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la compra de materiales en el proyecto de restauración de Plaza San Martín según presupuestos. Artículo segundo, comuníquese, registrese y archívese San Javier, 22 de julio, firmado por el Intendente a cargo, Presidente del Consejo a cargo de la Intendencia, Silvio Florito. Bien, quiero hacer una pequeña aclaración. Habla de la ordenanza 22-2015 de 1.850.000. En esta ordenanza estaba previsto la compra de una barredora que, bueno, los presupuestos ahora se han alejado. El Intendente está viendo a ver cómo se avanza con eso. Y el resto era una parte para equipamiento para cultura, que es lo que pasamos a comisión. Equipamiento para corralón también pasado a comisión. Y el resto, que eran el resto de 500.000 pesos, era para la remodelación o la restauración de Plaza San Martín. De los cuales nos han acercado lo que el Intendente o el Ejecutivo desea comprar en esta ocasión. ¿Podemos leerlo, secretario, por favor? ¿No lo tenés? Obra, Plaza Central San Martín. Bueno, propietario de Municipalidad de San Javier, obras públicas, ubicación San Javier-Santa Fe, cómputo de presupuestos y presupuestos de pisos, Mosaicos Blangino, Santa Fe Capital. Esa es la firma, Mosaicos Blangino, la descripción, la cantidad de metros cuadrados. En este caso, loseta calcárea colonial, tipo ladrillo, color teja para piso de esquinas, 150 metros cuadrados cada uno. El presupuesto también fija la cantidad de metros cuadrados y el precio unitario, 600 en este caso, y unitario por metro cuadrado, 285,82, lo que hace un total de 171.492 pesos. En cuanto a loseta calcárea amarilla, de 5 vainillas para vereda, cada uno 180 metros cuadrados. El total es 146.980 pesos, que cotizó esta firma Mosaicos Blangino de Santa Fe Capital. El total de presupuestos asciende a 318.472 pesos con 80. Descuento del 3% por cantidad total, 308.918 con 62. No se computa flete. Dárselas de hormigón armado, 260 metros cuadrados. Cemento, el precio total es de 29.600 pesos. Piedras, el precio total de 15.400 pesos. Arena, el precio total de 6.800 pesos. Maya cima, 17.100 pesos. Hierro 8 milímetros para refuerzos, 3.540 pesos. Lo que hace un total de presupuestos de 72.440 pesos. Y la sumatoria total de 381.358 pesos con 62. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Estuvimos analizando con el concejal Marelli y los presupuestos pasados y acercados. Yo, por defecto, conozco la calidad de los materiales de la marca Blangino, un material de muy buena calidad. Los precios están actualizados, son de muy buen precio. Principalmente lo que es de restauración, para hacer el trabajo de restauración de las veredas perimetrales de la plaza, que como todos los vecinos saben, están en muy mal estado, generando un peligro para todos los ciudadanos, con las consecuencias legales que puede tener para el Consejo. Por eso proponemos, de este presupuesto, aprobar la parte, lo que es el reemplazo de lo que comúnmente se llama en el piso vainilla, de las veredas perimetrales, y de los materiales para el hormigón de las dárselas, que ya está aprobado por una ordenanza anterior. Y dejar el otro punto a discusión, para otro momento, con un nivel de discusión más participativo de la ciudadanía, porque ya implicaría un cambio de estilo y ya un debate más profundo, digamos. Pero es indiscutido la necesidad de arreglar las veredas perimetrales de la plaza, porque, por citar en frente de la policía, las raíces de las tibas han levantado todo el piso, y si cualquier persona se cae ahí, va a tener consecuencias legales para toda la comunidad y lo va a tener que afrontar de todo. Así que apoyamos la compra parcial de este presupuesto. Como ya lo habíamos hablado anteriormente con ustedes, pero esto para que quede claro, digamos. De acuerdo. Señor Presidente, Yo quiero agradecer principalmente a los vicios concejales de Comedir y Hondo. Tomamos la decisión en conjunto, hablando con todos los concejales, de aprobar en esta entrega los materiales que son necesarios para realizar la restauración que tiene consenso, que nosotros percibimos, por los comentarios que recibimos de la ciudadanía y todas las interacciones que tenemos al respecto, de que no generaría ningún problema ni mayor oposición. Bueno, más allá de que no tenemos, ninguno de nosotros tiene una noción clara de qué es lo que quiere hacer la mayoría o no, porque eso no es fácil de saber, se requiere una discusión más amplia que está abierta, pero como decía el concejal, las veredas perimetrales y las dársenas, esa zona, que no va a representar un cambio de estilo, tiene consenso, por eso lo aprobamos con tranquilidad para que la municipalidad pueda avanzar y usar ese dinero. Bien. Así que procedemos a la votación para la aprobación de la compra parcial, que sería losetas calcáreas por $146.980,80, el cemento $29.600, que esto es para el armado de las dársenas, la piedra por $15.400, la arena por $6.800, la malla cima por $17.100, y el hierro del 8 por $3.540. ¿Es así? Correcto. Procedemos a la votación, por favor. Aprobado por unanimidad. Pasa a comisión lo de loseta calcárea o estilo conveniente, eso no queda aprobado. Siguiente tema. Por favor. Un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal solicita autorización para la compra de terreno en Colonia La Criolla. Bien, en este proyecto, bueno, es un terreno que el municipio desea comprar, pero faltó una documentación que tendría que haber llegado al Consejo para mayor conocimiento de los señores concejales, por lo cual, como no ha llegado, pasa a la comisión para la próxima sección. El cuarto y último tema del orden del día es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal solicita aprobación para la apertura de calles públicas en barrios El Once y Santa Rosa en el marco del programa PROMEVA. Señor Presidente, el bloque solicita que el proyecto se trate sobre tablas. Bien, procedemos a la votación. Aprobado. Podemos leer el proyecto, secretario, por favor. Proyecto de ordenanza, visto que la Municipalidad de San Javier ha elaborado un proyecto de mejoramiento urbano para los barrios El Once, Santa Rosa, y Pizarro, y considerando que en los barrios mencionados se han detectado irregularidades a corregir con medidas y orientaciones que para la implementación de dicho proyecto deben normalizarse las trazas de los espacios públicos, que es una condición indispensable para lograr la aprobación y el consiguiente financiamiento del proyecto de referencia terán la totalidad de las calles administrativamente identificadas como de dominio público por parte del municipio. Por ello, el Intendente Municipal de San Javier eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero desaféctese como espacio privado y aféctese como espacio destinado a calle pública los lotes identificados como 2 y 5 del plano propuesto para la subdivisión de Manzanas 134 y 139 de Barrio El Once elaborado por el ingeniero Agrimen Sor Sebastián Noésel y copa 1-02-10-5 lote 2 99,78 metros de largo en el lado sur y 99,71 metros de largo en el lado norte por 17,32 metros de ancho totalizando un total de 1.727,55 metros cuadrados separando los lotes 1 y 3 lote 5, 100 metros de largo por 17,32 metros de ancho totalizando 1.732 metros cuadrados separando los lotes 4 y 6 artículo segundo del lote 0404-00002-0948-0001 inscripto a nombre de la Municipalidad de San Javier como poseedora de derechos y acciones sobre un total de 33.947,17 metros cuadrados desafectese como espacio privado y afectese como espacio destinado a calles públicas la cantidad de 14.298,65 metros cuadrados identificado como lote 1 que surge de descontar del polígono A-B-C-D del plano de mensura elaborado por el ingeniero Agrimen Sor Sebastián Noésel sujeto a inscripción Las Manzanas A-2644,40 metros cuadrados B-2644,40 metros cuadrados C-2644,40 metros cuadrados D-2644,40 metros cuadrados E-2644,40 metros cuadrados F-2644,40 metros cuadrados y G-3782,12 metros cuadrados Artículo 3 del lote 04040020949 barra 0027 que figura catastralmente a nombre de Mario Miño y otros y Oliden a Coubert que fuera expropiado por ordenanza 03 barra 2015. Desafectase como espacio privado y afectase como calle pública la cantidad de 5.849,78 metros cuadrados sobre una superficie total de 40.349,11 metros cuadrados. Identificado en el plano de mensura elaborado por el ingeniero agrimensor Sebastián Noetzel. Sujeto a inscripción como lote 1 que surge de descontar las manzanas A 15.299,20 metros cuadrados, B 5.747,75 metros cuadrados, C 6.386,40 metros cuadrados y D 7.065,98 metros cuadrados. Artículo 4 del lote 04040020947 barra 0000 que figura catastralmente a nombre de Pablo Tassorqui sucesión que fuera expropiado por ordenanza 003 barra 2015. Desafectase como espacio privado y afectase como calle pública la cantidad de 3.765,95 metros cuadrados. Identificado en el plano de mensura elaborado por el ingeniero agrimensor Sebastián Noetzel. Sujeto a inscripción como lote 2, midiendo en el lado oeste 82,72 metros. En el lado oeste 82,57 metros. En el lado sur 20,98 metros. Y en el lado norte 19,89 metros. Y la porción de terreno ubicada al este del lote 1 que mide 86,44 metros. En el lado oeste 84,21 metros en el lado oeste y 10 metros en sus extremos sur y norte. Desafectase como espacio privado y afectase como espacio verde al lote 3 del plano de referencia constituido por el triángulo de 372,75 metros cuadrados con 82,57 metros en su lado oeste, 82,87 metros en el lado este y 9,03 metros en su lado norte. Artículo 5 del lote 0404,00,020,945,0002 que figura catastralmente en nombre de la Municipalidad de San Javier. Desafectase como espacio privado y afectase como calle pública la cantidad de 1.711,74 metros cuadrados. Identificado en el plano de mensura elaborado por el ingeniero agrimensor Sebastián Noetzel. Sujeto a inscripción como lote 2 con las siguientes medidas. Lado oeste 86,60 metros. Lado oeste 86,66 metros. Lado sur 19,89 metros. Lado norte 19,63 metros. Limitando al oeste con lote 1 y al este con lote 3 del plano de referencia. Artículo 6 del lote 0404,00,020,945,0001 que figura catastralmente a nombre de Mendoza Cecilia. Se determina como calle pública la superficie que figura como lote 1 en el plano de mensura elaborado por el ingeniero agrimensor Sebastián Noetzel. Sujeto a inscripción lindante con Juan Esteban Magnet del lado oeste y que cuenta con las siguientes medidas. Lado oeste 85,55 metros. Lado oeste 85,61 metros. Y 10 metros por sus lados norte y sur totalizando 855,40 metros cuadrados. Dicho lote está sujeto a donación y expropiación quedando el Departamento Ejecutivo Municipal autorizado a realizar los trámites pertinentes a tal fin. Artículo 7 del lote 0404,00,910487,00,000 que figura catastralmente a nombre de la Municipalidad de San Javier. Desafectase como espacio privado y afectase como espacio destinado a calles públicas. La cantidad de 17.032,15 metros cuadrados. Perteneciente al lote 1 del plano de mensura elaborado por el ingeniero agrimensor Sebastián Noetzel. Sujeto a inscripción lindante al norte con calle Cacique Aletín. Al sur con avenida Presidente Perón. Al este con rota provincial número 1, Teófilo Madrejón. Y al oeste con calle Pública. La cifra que queda de descontar la superficie total de 77.199,47 metros cuadrados. La manzana A de 6.354,84 metros cuadrados. B de 5.984,43 metros cuadrados. C de 985,29 metros cuadrados. D de 2.740,75 metros cuadrados. E de 3.071,30 metros cuadrados. F de 2.817,66 metros cuadrados. G de 7.723,35 metros cuadrados. H de 4.620,73 metros cuadrados. Y de 3.206,22 metros cuadrados. J de 2.157,42 metros cuadrados. K de 2.214,25 metros cuadrados. L de 2.248,19 metros cuadrados. M de 2.225,02 metros cuadrados. N de 4.652,58 metros cuadrados. O de 7.311,77 metros cuadrados. P de 3.47,05 metros cuadrados. Q de 4.69,21 metros cuadrados. Y R de 1.437,26 metros cuadrados. Artículo 8, autorízase a la oficina de Catástrofe a realizar los actos tendientes para la inscripción de dominio en el registro general. Y firmar las fichas de transferencia y cualquier otra documentación que resulte menester para concretar la inscripción antes mencionada. Artículo 9, elévese al Honorable Consejo Municipal para su tratamiento y publiquese San Javier 20 de julio de 2016. Señor Presidente, pido la palabra. Esta ordenanza está más bien orientada a regularizar legalmente una situación que de hecho ya está configurada en el barrio y es parte del plan de urbanización de los barrios que están ubicados al oeste de la Ruta 1. La urgencia en regularizar esta situación actualmente se debe al avance, al alto grado de avance que tiene en la Administración Nacional el programa de mejoramiento barrial, un programa que la Municipalidad hace mucho que está impulsando y no había tenido la suerte de obtener respuesta por parte del Gobierno Nacional. Ahora la cosa está marchando y estamos trabajando con Tarreloj para poder terminar o más bien las personas del Ejecutivo están trabajando con Tarreloj para poder tener los papeles listos entre una lista interminable de requisitos que estamos complementando está que nos exigen que tengamos regularizadas cuáles van a ser las calles, que estén desafectadas del dominio privado. Cuando no alcanza con que la calle esté abierta, con que la gente transite por ahí, con que ya esté destinada al uso público, tiene que estar formalmente desafectada del uso privado y constituida como calle que integra el dominio público de la Municipalidad de San Javier. Entonces más que nada es un requisito formal que a nosotros nos sirve para terminar de completar la carpeta para que aprueben el promedio. El bloque peronista va a acompañar el proyecto. Nosotros cuando fuimos convocados a la sesión extraordinaria, por ahí consultábamos el porqué de la urgencia de esta sesión y se nos manifestó que el principal tema era este. Nosotros deseamos que a la Administración Municipal le vaya bien con el PROMEBA, realmente con sinceridad y con honestidad. esperamos que el PROMEBA pueda prosperar para los barrios del oeste. Es un proyecto que tiene hace mucho tiempo y ustedes saben, quienes estamos aquí en este recinto, saben perfectamente las condiciones en las que vive la gente al oeste de la ruta. Cuando hace frío, tienen mucho frío, porque las casas son precarias, con los techos rotos, con las paredes rotas muchas veces, con las calles con complicaciones cuando llueve, cuando llueve y se suma el frío, los pozos siempre están colapsados. Cuando recorremos la ciudad, la gente del oeste, principalmente una parte del sector del barrio del 11, es la gente que peor vive en San Javier, y realmente el Estado les tiene que dar algún tipo de respuesta. Son respuestas que están postergadas, son respuestas que hace mucho tiempo que se esperan, y nosotros creemos que este es uno de los avances. Una de las posibilidades de que la gente, de que nuestros vecinos, nuestros hermanos que viven en el barrio del 11, se vivan mejor, es empezar a tener sus calles delimitadas, su cordón cuneta, su enripiado, eso es algo por lo que nosotros venimos pregonando hace mucho tiempo, y quienes militamos en el peronismo, quienes militamos en el partido justicialista, la mirada hacia los más humildes la tenemos siempre presente. La verdad que yo espero que el Gobierno Nacional tenga la posibilidad de conseguir el financiamiento internacional, espero que este blanqueo que se ha aprobado en el Congreso traiga los dólares que Argentina necesita, y esperamos que esos fondos se destinen a este tipo de obras, que son obras estructurales. Después el municipio de San Javier, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, va a tener el desafío de cómo hacer para que esta gente, estos vecinos sanjavierinos, estos conciudadanos nuestros, tengan mejor calidad de vida en lo particular, de su terreno puertas adentro, y seguramente los desafíos van a estar en planes de vivienda, en que la gente deje de vivir así nada, porque además de la lluvia y además del frío, hay muchas personas de diferentes edades, de diferentes sexos, que viven todos en una misma habitación, en pisos que no tienen las condiciones de higiene y de dignidad que cualquier ser humano necesita. Y a veces cuando se hacen expresiones con liviandad, es una realidad que no está presente. Yo le quiero pedir a los sanjavierinos que tienen una mejor posición económica, que cuando anden en su auto, cuando anden en su moto, cuando anden en su bicicleta, no se priven de visitar, principalmente los sectores más postergados, Barrio El Once, Barrio El Once en general, Barrio Pizarro, Barrio Santa Rosa, para que todos los ciudadanos sanjavierinos podamos tener la sensibilidad necesaria y detectar de por qué estamos como estamos, por qué la gente vive como vive. Así que cuando nosotros vinimos a la política, don Gómez Hirondo, siempre decimos que desde acá hacemos una oposición constructiva y constructivamente los acompañamos y los apoyamos en esta iniciativa y esperamos que pronto pueda ser una realidad para todos los sanjavierinos. Nada más. Gracias. Gracias. Procedemos a la votación del proyecto, por favor. Aprobado por unanimidad. Bueno, sin más temas por tratar, damos por finalizada esta sesión extraordinaria. Le pedimos al concejal Gómez Hirondo para arreglar nuestra enseñanza en patria. Fue una producción de Gigacom.